Hola chavales soy Fonso y hoy estamos en Swords of Legends Online, el MMORPG que está a puntito de salir, estamos probando la beta cerrada, la segunda beta y nada vamos a echarle un vistazo a una mazmorra en este caso Forbidden Path, voy a jugarla en el modo individual que es como si fuera un tutorial para saber cómo va y os dejo con ella simplemente no voy a hacer ningún comentario ni nada, os lo dejo así tal cual para que veáis como es el entorno la música y todo eso y nos vemos en el próximo, os recomiendo que os suscribáis, dadle a like, compartid con vuestros amigos etc y que me veáis en Twitch de 7 a 9 y a partir de las 11 casi todos los días hora española, así que nada, nos vemos suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a Nejvete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!